Arranca la primera vida. Nosotros no decimos... Que digo... Privado amigo. Amigo, son de tierra del fuego. Nunca habia jugado contra alguien que sea de tierra del fuego al counter. Fuera de joda. ¿Hola? ¿Con quien jugaste vos? Yo juego en pantalla. ¿En el quad? Mati con uno de Rio Grande. Que lindo, pasenme un poco de frío. Acá tengo un calor. No amigo, 5 grados. Que lindo estar jugando. 5 grados. La compu sabe como te va amigo. La compu boludo, 600 FPS en 5 grados. Tomala concha. ¿Para que ver la refrigeración límica? Ufff. Concha de tu madre. No, me la diora saltando. Bueno, yo... No sé, como quieren jugar. No sé, como quieren. A mi me gustaría requerir la posición de L. Bueno, yo voy B entonces. Andá Buda. Dejame... No, TingoP. No, que me quedo, B a mi? No, yo voy B. Bueno, voy a... Y TingoP2000. Che, Fran, vos jugas en L boludo. Padre, joderle. ¿Que me quedo? Buda. Buda. ¿O querés jugar en A y yo juego Buda? No amigo. Dejame jugar Buda a mi amigo. El Rurro no da. ¿Qué hacemos el primer round Rurro? Eh... ¿Los matamos a los 5? 3 B vamos y... Y... 1 A y 1 Buda? Para mi va a cerrar esto boludo. Para el resto tenemos que ir luego boludo. Juan, retake. Comprá defuse Baldu con GAT de CT. Sí, comprate un defuse papi. Comprá defuse Baldu CT. Baldu lo mataron haciéndolo comprar el kit a Baldu que tiene yunque amigo. Dejame bloquear el pecho. Suban, suban, suban. Una trae el side y otro L boludo. Mid, mid es clear, chicos. Mid clear, mid clear. Yo te salto, yo te salto. ¿Quién le va a apoyar? No, salte. Ah, está arriba de la ruta. Ok, voy a Forrest. Estoy mirando Baldu. Estoy mirando Baldu. Estoy mirando Baldu. Acá cuando me escuchen A ya explotan eh. Estoy apoyando... No vi nada. Mira a la rata. Voy a tomar acá. Caverna, caverna, caverna. Tranqui, está rey table. Tranqui. Si, uno. Voy a clear a rata. Un second. Voy a tomar. Puso una. Van a comerse ustedes. Venganse ustedes boludo. Me estaba a tomar el LUMO. Me estaba a tomar el LUMO. Me estaba a tomar el LUMO. Me estaba a tomar el LUMO boludo. Cavercinia se abrió. Vale, espere ahí. Ahí dos, hay dos STs, amigo. Me mandaron el LUMO corriendo. Uy, ¿qué pasó? WTF. Se le subió lo pico. Es el Fran igual. No, no, no es. No, no, no. Uh. Las pistol fuertes, eh. Esa. No puede ser que no te haya pegué una, vale ese loco. Al menos no le di un kill así, CHOTO. Che, compremos... De acá... ¿Quién es el LB? Prey, compraste una de esto. Uh, tengo esto también, eh. El LB, compres una de esto se puede y... Y el de Liga también. Te tomo que agarrá. Cuando se... No, no. Cuando salga en medio... Como que BL, Prey, y veniste L y... Te tomo muy carroso, ¿está? Dale. Yo soy el de Liga, guacho. No importa. ¿Quién es el de B? Yo, amigo, yo, yo. Bueno, peale, peale, peale. Vos también, pero igual. ¿Quién es el LB? ¿Quién es el LB? Espere, dice el LB. Pueblo que nos muda. Pinchado uno. Ahí no me nacen. 70. Una esquina, comiendo. Caverna, caverna crear. Caverna crear, está en medio. Murió uno. ¿Tiramos de esto, Baldu? Dale, dale. Tiré. Baldu, comió caverna, amigo. No, me empa... ¿Qué hizo ese loco? Ah, te metiste mosco en esta. Ahí ha caído el L, boludo, creo. ¿Dónde es paso? Que va bien. Está en 2B, está en 2B, boludo. Moloto era un market. Fores. Fores y atrás de doble. Fores y atrás de doble. Tengo 2B en L. BAM, BAM, BAM. Uno BAN. Espera, te hago una acá. ¿Qué? Doble en uno. Fores. Fores, Fores, Fores. Uno pinchado, 3S. Pinchado. BAM, BAM, BAM. BAM, BAM. BAM, BAM. Fores, Fores. Pinchado mucha gente, amigo. Perdieron la AK. Perdieron la AK igual, boludo. Nice try, equipo. Y no tienen... Ah, no, boludo. Como se nota, amigo, que Fran juega con gente que habla en portugués, boludo. Vino, vino acá, amigo. Estas calian más que los que calian en mi equipo. Me gusta el Rob te, Fran. No quieren... No quieren... No quieren... Ah, deberíamos haber forzado, boludo. No tienen plata, ellos. Mmm. Te acuerdo. No me compro nada de Cachaleco, boludo. Me compro nada de Cachaleco, boludo. Si, si, eso... Le puede ganar, boludo Salta a él No.... Debe soltar a él Migo, clear Voy a jugar de banjo Voy a jugar a lucho No, no, yo lo voy a jugar Foco para la che Freddy No rompi la madera, amigo No está clear Ay Dios mío Me tengo puntas, chicos Se me frijó Mete ahí, Freddy Matalos a todos si vienen B porque... Cambié las sombras del counter y se me frijó el counter Ahí está Le pondría en el chat que no vamos a rushear que dejecute lo que quieran ejecutar Que amigo salió caminando Dejecute que estamos plantados en el site Están desfalteando No estamos stackeados Salió uno a Frey Areco y le rompí la boca Moquearon buga Salió caverno uno creo No caverno es mi agarra Moquearon CT Y medio ahí pero cuidado No se lo dejó Pero este es de foul si queres y ya sea de palido No vos sabes que Ya fue, yo soy L Estoy con P50 Pueden pasar L Ah esa es buena Ahí está Pueden pasar L si igual Moquearon buga Moquearon narrado Van a venir Y medio clear Van a venir B Voy B Voy para doble Ferran te dejo espacio Tira un fuego Fake B Es B Es B Tira abajo ventana Una ventana, ventana, ventana Dos, dos, dos ventana La puta madre como lo maté En coma uno Aparece Y no te cagas Me comieron por los humos El humo es horrible Ay no coma amigo, no coma No tienes 4 No llegan No llegan, no llegan No llegan, no llegan ¿Qué hacen? Nice ¿Qué hicieron? Bien piqué este acá Nice Toto break Toto break Padre Es un vencero ahí matado O sea, no un vencero ahí matado Pero no se como lo maten ¿Qué? RAL Si voy a saltar Terrible Vale Deja la mole, Valdea Me pone un poco triste amigo Que me hayan ido a comer en el humo en vez de pletar el C4 y por eso la perdieron Tengo unas ganas de que sepan por eso Conseguimos los matillos Medio clear Habilitaron caverna Me tomé en medio Me tomé en medio Voy para acá Medio clear Palacio 1 He intentado matar Pero en medio, ¿no? No, en medio estoy yo Tomé todo en medio y no vi nada Palacio 1-4 caverna, caverna 2 Está en las mocas Está yo caverna Tranqui Voy por L Uno más No, amigo O sea, el ping no estaba tan mal hasta que le empecé a disparar a uno Fran, tirame una M4 Igual no sé para qué ponen ser argentinos, boludo Ser argentino es una verga, boludo Cuando le disparé amigo y vi que no moría Y gacé 50 balas ¿Puedes tirar la molo que yo tiro FB medio? Dale, dale Es una garra ¿Ya es? No tenés esto We'll diga, we'll diga ¿Qué vas a hacer? Pero yo en medio Tiro Molly de tono y me juego En medio En fondo, boludo En medio En medio No sé No sé No sé No sé ¿Es tuyo, Rurro? Tengo rata Rata es mío Medio no es mío Pero rata sí Es líder, boludo Si no moquearon no van a salir Si, eso desigó Si, eso desigó Voy a bachetar medio Eso haría gente Que juega con tu 1B 1B agachado Una en previa y medio Y está Una en previa y medio Y mira rata Están defalteando Están declando Mira nomas Leo Están declando Mira no van a salir 1 caverna tele sube pronax la banda de la primera ventana en tu contexto tiro moli la caverna va a re lunga amigo van a re lunguear esto amigo para ser rico de 5 horas estaba solo caminando ahem ahora viene en medio 1 no tengo ganas pensé que tenia lag amigo que me estaba rebotando el juego loco me esta aclarando esta pet 1 para balcón yo esta feo ese 4 esta el rat amigo jeje rata bora el rata el ratovich no vamos a mano 75 voy a apretar el shak hijo de puta no el shak no esta joshu creo que esta manejando va joshu, gusti y todo eso nipper no pero eso no me pueden ayudar osea si tengo 90 de ping en server argentina no pueden hacer nada no para mi es cambiar server es pedir BR y listo osea pasa esta Eiffel en argentina porque uno en torneo argentino me salio en medio me salio en medio y lo cae a tiro me salio en medio y lo cae a tiro me salio en medio uno cavernas y me moqueo CT me moqueo CT me moqueo CT como el culo pp1 murio pp1 murio pp1 murio su madre si me pecho c4 valorice no quiero morir c4 tapete yo me fui para atras porque paja de morir tengo una flash ah igual ya estas pp 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 agarraba c4 pp 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 buen shit buen shit bro buen shit man buen shit bros buen shit bros vamos a hacerlo este que sirva para calentar para que despues entremos meto una maquina y reventemos headshots este DM sin subestimar al rival pero bueno somos mejores es la verdad la verdad que son todos re malos yeah le tiraba a ese se frena se frena rainbow rainbow hay flushing mados herribles feo clear la molly te quema mas bro por eso miras medio miras rata juees punta si esta medio clear ah rata eh voy para a ganas que ejecutar palacio 1 esta con el de aca vio caverna se moqueo palacio caverna murio caverna murio uuuuuh farm el eco balu ahi uno palacio y el otro no no estaban de aca full bro como que no conocen B estos rivales me parecen nah vale siempre paso lo mismo uy fucky de 4 pero bueno tengo que jugar amagresivo pasa que loco ese se defaultea ah igual tengo que correrlo se defaulteelo violo eh de baldu 4 mil 5 pistoles brother what a player man what a fucking player man baldu gran eco frader no? y yo soy experto en esas cosas jajaja eeeh ooooh mamaa vale queena pedazo baldu salta de la liga hola copperfield salta de la liga dale perdi anda ok let's go let's go salta el dale tiro de tono queremos una jugada a la derecha boludo voy a jugar agresivo pifo boludo me canse no pero boludo medio 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 voy para la liga ah pensi que pensi que queria rushear medio 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 palacio ni caderno pipe nada dos medios ahí hay uno palacio me tiré rata one minute eh se me abrio palacio amigo ay amigo no puede ser 1v5 situation el de palacio esta en uno ah este es este el de palacio se robé con la peinsta puedo tirar una no te he mostrado con caguita perfecto oh la la mala mía mala mía pensi que pensi que iria a tomar medio la proxima no sera mala tuya amigo ok no puedo liar aposta no podes ser mía y lo tiré de ahi me hubo amigo chile le disparo y no mueren en el mundo mararon boda wow pero te voy a parar a llevarlo previa de medio flash medio flash medio flash medio carroso carrozo uno medio miró murió se repipe yo tapito mía tapito mía Tiro a rata, por más esquina ¿Dónde? No, estaba arriba del palacio, boludo Se tiró de cima, pero decime que se tiró Pasó, CT, uno caverna, uno CT Te tengo la subida de liga, ahí uno medio Planta de spout y el otro está medio Están plantando Están plantando Baca tengo uno medio Dale, tranqui Queda uno defa y el otro no De medio se volvió para caverna, a certeza Tiro a fuego para la boluda Tiro a fuego caverna, tipo defa Pero defa Caberno o palacio Están mal plantadas Mirá palacio O matate O matate caverna No sabía que se había tirado, ni siquiera sabía que había pasado Yo estaba en arena cuando me subí palacio Igual para mí juegan dos A de última, boludo Deja en medio, si no sé ¿Qué sé yo? Va a jugar en medio Yo voy a jugar piqueando regresivo acá para el palacio de tapete Porque no hay nadie No, mala mía, me tendría que haber quedado ahí en arena, boludo Que calor Me tiró a fly para subir, ah igual, no sé Una laguna con una P Eh, buga, buga, medio, medio me salió Lo pegué en 90 Ah, medio no puede ser, boludo Ah, te pique Ah, te pique Ahí está Me tiró a baño ¿Tiene pique ahí? Yo, yo, pará, llevo igual, llevo tarde Venga, venga, venga Te tiro, te tiro abajo Tire Tire Prefe, medio Es el L creo, boludo. No, 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 L mío. Se están juntando una punta, voy a jugar acá un pavo, boludo. Estoy en triple. No hay nada caer, ¿sabes? Me meto en defa, miro palacio. Tengo flash para dos. Pedro en caverna. Para mía, no te doy caverna. Tiro flash arriba. Uno tetris, tetris, tira, tira. Me la comí toda. Palacio, palacio es peor. Estoy yendo por el CT. Otro más, tetris y palacio. Tetris y palacio. No, 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 no. Estoy ticket. Se volvió el tetris. Morió el C4. Palacio, palacio. ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Dios! ¡Loco, boludo! Mamá, mamá. No, mamá. No, mamá. No mamá, boludo. Métete. No tendría que haber libros. ¡Pausaa! Estamos bien equipo, estamos bien Entrando en calor Dios, Dios Tras de ti, tras de mí ¿Pusimos pausa nosotros? Esto es chico, lamento la molestia Ah, ¿vos pusiste pausa? Si, amigo, estaba con un problema Ah, no, no lo sabía ¡Vamos! 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 ¡Adiós! Tranqui Está saliendo a medios, loco Salió a medio Va a salir con delay Ahí va Yo me quedo en la K Mirame a medio, yo miro rata No, mira Estoy mirando palacio A tu chocame ahora Se repipe yo Puedo tener una cocina, pero... I don't know Tapete nada No tapete el P ¿Qué? ¡No! ¡Me corrió! No, ve, ve, ve Pensé que estaban más lejos, loco Que paja Maté uno Maté uno arriba Fores, Fores Plantó ahí y Fores, eh Murió Fores Fores uno Arriba y Fores Arriba y Fores ¿Ya estoy comiendo el de Fores? Arriba, grapé Arriba en el humo Ahí arriba Fiorga ¡No! No Tené AP Fores Falsos Falsos 70 Rurru ¿Qué? Cuando te mueres me transmití un Discord Boca tiene 200.000 Ehh Gato ¿Conda? Tené AP Rue Estamos volteados Estamos volteados Estamos volteados Acá se Gato ¡Toma! Acá se Gato Que gana de patear una bocha, que gana de mandar un centro que tengo Tira el whatsapp pelotudo, siempre lo mismo Tira la molo que yo tiro FD medio Ahí estoy, transmitiendo FD medio, otra No salió caberno amigo Me puso una Colacio 1 Colacio 1 Colacio 1 Colacio 1 Colacio 1 Tengo liga Liga murió Estaba palacio Y tu cavernas creo que estaba ahí Agresivo las chichis Se rompieron maldea Agresivo las chichis Repartan bala Me dan el piso a ese Armado alguno me tiró Tira un armado Tira 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 Cavernak, cavernak Se le ha hecho una balda Le pego un para el tiro No deja abrirme el mólico, boludo Me voy para... ¿Ves medio ahí? No es nada, amigo Si, voy Avisando Flasheo Tengo otro fuego para medio Uno rata Otro flash, tira, tira, tira ¿Uno rata? Rato, rato Uno B Te pegas con la mola Uno B corre, eh, me di para atras Y estoy en la mierda acá Te tiramos solo Ay, esperamos dos medios Mori, 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 mori Dios, estos locos me sacan, boludo Ay, están market con AP, boludo Uno medio, Fran Todo delay, boludo Cuando menos me la espero, me van a ir para otro lado y me corren A mi, boludo, estoy con AP todo Autista Ay Una de las que veo que tiene delante la pucha De tu madre ¿Piró? Pío, pío, pío Pío, me vio un mago Pío, me vio un mago No hay porfa, una GPE Que viene, Team 0 Argentino Che Morda, casi Dale, dale, dale Ya me guardás, perdi, morda AHHHH Y no hay que nos teníamos plata No, no, no hay que nos teníamos plata De los feo, de los feo No quería matar a una, amigo Pero le tenía que haber ido Pero si van a PV, boludo Encima keep No, y nunca, boludo Me vienen con delay Yo no voy B nunca, o más, boludo No van B nunca, man Me dejás, eh, ¿te vas ligado, Baldu? Dale, voy ligado Si, vienen B, pero vienen con delay, boludo No, 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 no ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, amigo? ¿Estás bien, bro? No te levantaste hoy Bien, hoy estoy pila a pila, bro ¿Estás pesado? Tranquilo, cabrón. Se abre, eh. Me tiré una flash aparte, me voy a quedar acá en tan... No, a ver si está allá. Me mata a mí, colderato. Tú ya rolo, que mira rata. 1B, tiró fuego, el humo. Creo que pasó para Balcones, eh. Vamos a jugar con la mía. Voy a arquear el medio, bro. Uno medio. ¿Un medio ahí? No. Sí, está allá el medio. Está rata. Está allá el medio. Está rata esta, boludo. Voy en uno. Uno palacio. No se tiró van. Se tiró de FA, se tiró de FA. Creo el cruz. Está izquierda, pero ahí. Vamos a ver eso. Me tiró la ETO justo. Mateo uno al side de A. ¿Letas B? B, B. Comprí uno. Se tiró. No, se tiró nadie, está arriba. Arriba, arriba, arriba. No, le pegue. Para la derecha o Balcones? Me ha tirado Balcones. ¡Ay! Claro que sí, Rainbow. No, Rurru. El segundo kill ahí de tapete. O sea, el anterior a ese. El model que te habrá visto el chabón. Ahora ha sido una roca, boludo. Jejeje. ¿Qué? ¿Le rugeamos medio? ¿Le rugeamos medio? No, posta que rugear medio es... Ok. Tipo, el loco está clavando detrás, boludo. ¿THE ROCK? Nos cantan y apuran cosas, no sé qué hacen. Es la última, cómprense todo. ¡Compren, compren, compren! No, deshacen más. Y no dejen de compraaaaar. Blanca no pueden pasar. No pueden pasar blanca. Me agarro al día. No, blanca ya, boludo. No, blanca ya, boludo. Me agarro al día. Me agarro al día. ¿Pokearlo? ¿Pasó blanca? Sí, boludo. Un FB, si querés, eh. Uno de rata subió, creo. O bajó. Uno de rata. Tapete. ¿Y Lucho no quiere cambiarme? ¿Por qué? En uno. Y... ok. Déjame ver a mi... ¡Hola, arna! ¡Buah! No me cayó a mí. Ojo, había uno, eh. Sí, sí, el de rata ese que vi yo. Me dejó en uno de los mocas mío. Terminando palacio. Terminando salida palacio. Salida palacio es mío. Pueden salir cavernas. Palacio, palacio. Se metió, se metió el día, creo. O bien mal. No, bien mal, bien mal, bien mal. Sí, se lia, lia, lia. Igual está abajo. Dos, 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 dos. Cavernas, dos cavernas. Uno sandwich en Tetris y otro palacio se tira. No pueden comer. Yo, 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 yo. Comió uno, le pegue, le pegue. Se abrió. Uy. Uy, ¿cómo estamos? Sube y sube y no para de subir. No para, no para. Y cada vez mal hallado encima. Trabao la cabeza el de Liga, bol. 140, 150. Dos millones, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, treinta y cuatro, sesenta y tres. ¿Será por el disco, Ruru? No, no, no es por el disco ni en pedo. No es por el disco ni en pedo. 133, 43, 42. Chicos, ¿qué tienen ganas de salir? Vamos, ven. ¿Los cinco palacios? ¿Los salimos en los cinco palacios? ¿Vale? Yo me tiro, yo me tiro. Toma, ven. Pará, pará, compro flash. El moqueo es jugo legal. Bueno, andá, eh, dale. Vos andá KR y nosotros salimos palacios. Cuidado que hay cine, bol. Voy a moquear. Ya, el move, pero el side, brother. Espera, espera. Y le flasheo también. Dale, bro. Me voy a flashear. Hello. Dale, avisa. Moqueé, pará. Las llegas de vecino, chicos. Estás moqueando. Yo lo tomo caverna. A mí me tiró. Alena, alena, murió Alena. 7 de 7 tocado. Anko, anko, anko. Caverna, mamá. Anko, anko, bueno. No te balas, eh. Va acá. Caballilla, coge. Caballilla, coge. Plantá, si querés. ¿Puedo plantar? Sí, plantá, plantá. ¿El de 7 que hizo? Ah, el de 7. Traba la cabeza e incertes. Bien. Amigo. Compraron de este y me tiraron de este caverna. Evo, mira, te espero que de terror morís 3 veces por deto. Me sacaron a 105 y me tiraron una deto en el... ¿Qué haces? Is that Astralis? La cuncha de tu madre. Ay. Lucho, saliste ahí de la mina. ¿Me dio? Le puse una y dice... ¡Tac! ¿No salió las utilidades? ¿No salió las utilidades? Vení medio a agarrar el AK de Lucho. Vamos B, vamos B. Y pasa que si yo tengo digger, tú confío. Tengo acá no. No, 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 no. No, 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 no. Me muero yo por decir eso ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pusiste adelante Insta, amigo. Casi está peo. ¡El, el, el, el! ¡Abre! Ah, tiro fuego a la izquierda para no hacer... ¡Ah! ¡No! ¡Le pegué, amigo! Quemé a uno, amigo, Insta. ¡Ah, ahí está! ¡Le puse G! ¡Re hit! Me olvidé el G4, amigo. ¡Me calcine a uno! ¡Suba el A, brother! ¡Joder! No, no. Sin problema. Tirame, perdí una. Está listo, ya me tiraron. Trata. Moqueo curta. Próximo cambio sale Brasil, loco. Sí, hay que pedir Brasilero. Posta que... ¡Anda, luli! Che... Moqueo... Moqueo... Moqueo Buda, bro. Moqueo corta yo, gacho. Voy palas a matar de atrás y que se tilten así. Insta, corta. Ok. Ok. Un TL. Con pro chaleco. No, a ver, no. Muele arena. ¡Ah, otro más, amigo! ¿Otro más o flashe? No, flashe. No, no, creo que no. Mate uno acá. A la pasada le das un tiro. A la pasada le doy ese, amigo. A la pasada le doy ese, amigo. Perdón, perdón. LK, brother, eh. Me sale qué? Me sale caro comprar los Kevlar para ustedes, boludo. Mil perdón. Uf. L1. L1, el último. Ok, me oro L. ¡Buena, bro! ¡Ah! Lo ha ganado, boludo, este loco. Ns. ¡No, está en LL! ¡LL, LL! ¡Yoga de Bigel! Tierra del Fuego. Ns le ponen, boludo. No se ha enfocado, boludo. No le puse Ns. Terrible bala, amigo. Yo soy buen perdedor, amigo. ¿Qué onda? Me puse el S porque me gusta el Tadal. No me dio tiempo de glicka. Tirame corta, amigo. ¡Corta! ¡Corta! ¡Corta y de tu buga! ¡Corta y de tu buga! ¡Corta y de tu buga! Todos, todos, todos. Comprense esto, boludo. Tienen todo el doble flash, brother. Lo tiré a... Después no tiran una, amigo. Después no tiran una. ¿Tiraron corta y bala? No, ni a palo. No me hacen caso. Mi equipo no me hace caso. Voy a empezar a serruchar gente. Me parece. Voy a empezar a serruchar gente, me parece. Me pegaste. Me pegaste. Me pegaste. Me pegaste. Me pegaste, me pegaste, me pegaste. Me pegaste, me pegaste, me pegaste. No. Para, para. No te hagas. Jajaja, Borges. Me hacían caso o matábamos, ¿no? La rotación de A está muy toforged. Vale, baldo. Y me tiraste una padre. Chicos, chicos. Es momento. Es momento de hacer. Una smokeada ventana de B. Una flash por arriba. Salen tres palacios. Listo, dale. Voy palacios. Voy palacios. Yo voy a tirar la lata de acá. Yo salgo palacios de ventana de B. Que vaya una B. Vaya un Kamikaze B. Yo voy. Ok. Andaba Kamikaze. Jami, Jami, baldo. Que tengo brava flash. A mi esport. Voy a bajar rato. Me quedaste medio previo. Tiro, tiro la ventana, bolue. Ah, pero tengo las flashs, bolue. Tira, tira, tira. Y ahí voy, ahí voy. Voy corriendo, voy corriendo. Ah, me mandaste Kamikaze a mí. Pensé te ibas a mandar vos, cagón. Pero por eso te dije, ¿para qué viniste? ¡Ojo! ¡Noooo! Está en la madera. Yale, Iván. Hey, Fanti, sos realmente un pelotudo mío. No la contés, 1, 2, 3. No, espera, ni a palo acá, eh. Dale, Fran. Dale, Fran. Va, porra. Ay, tu madre, bolue. Pará, eh. Arena. Arena, Fran. Arena, Fran. Uy, Luchito. Lo veo. Lo veo. Planta, amigo. Me voy a pasar. No hacemos más Freddy. No, Fran. No, tengo más. Ustedes ya. Brásate. Escóndete. Escóndete si querés. Escóndete, eh. Escóndete. Tento flash. ¡Ah! Freddy rasgó. Me come, me come. Tira, 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 tira. Tira. No, no, te comó. Comió sándwich, amigo. ¡Tiramela flash! Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Y el de revolver arriba, bolue. Si me da, bro. La vez llegada. La vez llegada a pasar el side de B, me parece. Que uno era el kamikaze y el otro... Pensé que Fran se iba a mandar, bolue, como dijo. El kamikaze terminó en Liga, bro. Claro, terminó en rata, bolue, kamikaze. Pero es que son unos mogalicos, boludo. Te estoy diciendo 5 veces. Voy, voy, ve. Andá, 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 andá. Andá, andá. Andá, andá. Andá, andá. Buah, no sé. Uy, bajó al fin, bro. Es 69. Explíquenle que tengo delay. Igual sabe. Gracias, Virex. Vamos, lucho. Murió, tomado caverna. Arriba, palacio, bolue. Enside, bolue, enside. Palacio, 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 palacio. Y tomo palacio uno. Estoy en sitio yo. Está palacio, se abrió, se abrió, se abrió, se abre. Ahí tuvieron uno, bro. Palacio. Malo, no sé. Es el último, ¿o? Es que soy chiquita palacio, amigo. Estás mirando arriba, hay caverna. Por ahí nada se puede abrir. Tengo KG4. Boa, boa, boa. Quiero boa. Voy. Sí. Bueno, cerrémoslo ahora. Cerrémoslo ahora. Closado, closado. Eh, ¿por qué me escuchas la Galila? Tomá, tomá. Yo uso Galila, amigo. Mirá si usa esa mierda, bolota. Aparte, espera. Hay compras jugadores. Es un juego. Mirá que las armas no te va a decir gracia, amigo. Claro. Es clave la Galila, amigo. La Galiiiis. ¿Cómo es que Buda? La chupa. ¿Cómo es? ¿Vos tenés miedo? ¿Tiene un radar más grande? ¿Este qué? ¡Ah! Me la abrajo, eh. ¿Lo usas así? No, así. Lo puse grande para comer el humo. ¿No viste? No, 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 no. Cuando comí el humo de conector, me puse este. Y empecé a hacer esto. Hice esto. La mira. Sin fin lo mataba. No, está a terror, amigo. Murió. ¿Qué hacemos? Vos sos el que tenés la vida. Yo maté al de B. Vamos para B, boludo. Si. Queda uno de A, que es Fantis y Borges. András a ver qué concha está. Escuchame, escuchame. ¿Tienes una foca, Waldo? No, tengo dos FB. Ah, no. ¿Qué pasa vos? Tenemos que pasar los dos, amigo. Pasen los dos, boludo. Vamos, vamos. No, mirá el FB de mierda que iba a tirar. Ya fue. No tiro nada. Da, entonces. Que painso. No. No espero que ustedes me vayan por hacer. De nada. He echado porque no entierro de manera Sacazeta. No se abre boludo Nice 3D Bueno ahora quiero repartir queotas Tira una corta que al de Liga lo ruina Aizen se escucha Corta como tupito Ahora quiero repartir queotas Tiro corta Yo tiro Si te matas dos de queotas te de un combo Ufff Opa Motivación Come el fuego Te salvaste del combo No vi hacer eso Esa basura Arriba del palacio Como no lo mate amigo Todavía me dio bien Fran mori rapido Mal Salvo que la gane Mori rapido Tengo que calentar amigo Para el proximo mapa Bueno ganalo Ese esta a menos 90 Fran El de FA Podias haber muerto antes No mirate Disparas del millo No te pinta romperte si uno V5 sale en el JV Que es ubicado boludo Amigo Osea con 70 de ping es imposible Me pego antes que yo lo hubiera boludo Igual voy a salir No hay chance que no lo mate Osea que lo mate Voy a bajar rata y lo voy a matar al de Liga El chupador de 6 Voy a matar al de hoy entonces Se abrio le pego un tiro 10-1 No veo A mi no lo puedo creer que me mato de suerte 10-1 Otro mas Liga y uno Fuda Liga y L Que uno B E mas Que dificil por favor El rublo que lo caga ese Se abre en medio estos locos Podemos hacer que rolleemos B Y bajamos rata y corremos A Ok Vaya compren una flash déjala en B y bajen rata Y esto Que vamos con Forza E.T Si Mira compre Mira compre ¿Todo la W7M? Es la unica que hace Ruro No, cae en sightes Estan de carna No te vieron NA Entramos A Son lo mismo que yo Hijo de puta Dejé la P Arriba palacio Amigo no Con ping amigo tengo que ponerle un punto de mirada Me asusté Valtu, perdón No, pero sueltate Hungle Valtu hijo de puta Si amigo Si pero si ya ganaste Hungle No No Mere Un tiro y muere Un tiro y muere Me pede dos tiros con tercero No, esta bien, uno de uno, siéntelo La gana Freddy Si, alta presion Rasgale el CT No hay una vida mía Si CT No hay una vida mía CT 100% No mentira que va a palas Ay dios boludo Deportivo calear mierda boludo mio Yo sabia que no mercado, pero bueno Dile CT, el de mercado Y vio L Y I hit up Yaaay